Príncipe fui, tuve un hogar y un amor Llegué a gustar la dulce paz del querer Y pudo más que la maldad y el dolor La voluntad de un corazón de mujer Y así llorar hondo pesar Hoy me ves, pues para luchar no tengo ya valor Lo que perdí no he de encontrar otra vez Príncipe fui, tuve un hogar y un amor Y hoy que desechos mis sueños bellos Mi pie en las calles sin rumbo pisa Cuando les digo que he sido un príncipe Los desalmados lo echan a risa Cuando les digo que fue la muerte Que de mi trono se apoderó Cómo se ríen de mi desgracia Y es mi desgracia su diversión ¡Loco! Me dicen los desalmados Y siento por todos lados ¡Loco, loco! Esos que me insultan al pasar Nunca, nunca Mi recuerdo andé en pañal Porque está aquí dentro de mí la verdad Y no han de ver la imagen fiel que quedó Querrán robar Mi mano la matará No han de robar lo único que se salvó Y si perdí todo el poder que logré ¿Quién ha de impedir que diga en mi dolor Príncipe fui Sí que lo fui No soñé Príncipe fui Tuve un hogar Y un amor Tuve un hogar